¿Qué tal amigos? Soy nuevamente TF Coyote F1 y aquí les traigo una noticia que en realidad no es muy especial para mí, pero de igual manera se me ocurrió comentarla. Bueno, como ustedes saben se ha estado rumoreando que para la próxima temporada de la Fórmula 1, o sea el próximo año, el 2015, se cree que Fernando Alonso podría ir a McLaren, ya que McLaren el próximo año cambiará los motores Mercedes por los japoneses Honda. Pero de todas formas yo no estoy de acuerdo con que Alonso vuelva a McLaren porque ha sido todo un escándalo. El equipo McLaren con Fernando Alonso por el espionaje a Ferrari que ocurrió en el año 2007, hace algunos años atrás. Y por eso no quiero que Fernando Alonso vuelva a McLaren por ese mismo motivo, porque como ha tenido mucha controversia por lo del caso espionaje de ese entonces del 2007. Y bueno, pero según esta noticia que estaba hoy mostrando hasta ahora, se refiere a que en Ferrari quieren que Alonso continúe en el equipo italiano. Yo también quiero que Alonso continúe en Ferrari, por lo menos quiero que termine su carrera deportiva en esta escudería. Y bueno, yo quiero de todas formas que Alonso el próximo año siga en Ferrari, y que eso sí le prometan un coche más veloz, un auto más veloz, y que además espero que tal vez en Bélgica pueda ganar. Aunque sea una carrera la que gane, me gustaría que vuelva a ganar Fernando Alonso. Ese es mi deseo para el piloto español, para este gran premio de Bélgica que se disputa este fin de semana, ya tal cual lo dije. Y bueno, no tengo nada más que comentar, soy TF Coyote F1, nos vemos. Le deseo mucha suerte a Fernando Alonso, y también le deseo suerte al equipo Ferrari. Eso ha sido todo, chao.